¿Cuál fue tu participación en este proyecto? Calenté los caños y lo empezamos a poner junto con el sellador verde. Dos días y trabajamos casi toda la hora de clase que estuvimos acá, los dos días completos. ¿Y cuando lo ves, qué te genera? No sé, lo verde que estuvo muy bueno y no hay nada para decir porque fue una experiencia única. Mi participación fue hacer el termotanque donde se acumula el agua, porque estamos divididos en partes. Como estaba cuarto, quinto y sexto. Estaba dividido porque vinieron, o sea, unas personas que hacen estos calefones solares, proyectos. Hacen y lo hicieron dividido para que cada uno sepa cómo se hace. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer el acumulador de agua, que está arriba del techo. Orgullosos y entusiasmados, los alumnos del cuarto, quinto y sexto año del IPEN 193 cuentan cómo construyeron en dos días un termotanque solar para calentar agua, situación que es deficiente y primordial en la calera, lugar donde viven. Ellos además contaron con la coordinación y asistencia técnica de varias instituciones, entre ellas el INTI. El agua fría queda abajo, cuando calienta sube, ¿entiendes? Bueno, sube y da ahí por unos conectores que están ahí en el techo, que les voy a mostrar, que están las mangueras, que hace que suba el agua al tanque y hay otra que baja por abajo, o sea, la vivienda. Sube y baja el agua caliente. Ya tenés agua caliente. Y el agua fría queda abajo. Queda abajo. ¿Para ustedes vos vivís por acá cerca? Sí, acá cerca vivo, por lo menos. ¿Para ustedes el hecho de esto, de tener agua caliente de esta forma, cómo les cambiaría la vida? Y para mí cambiaría mucho, porque uno, usando el telefón eléctrico, el gas para bañarse, mucho consumo de luz tenemos en eso. La función va a ser de termosifón, que genera el agua caliente, a través del agua fría genera el agua caliente y es mejor usarlo a la noche o a la tarde, porque es cuando absorbe más el calor de todo el día. ¿Cuánto tiempo tarda en generar esta agua, de la fría a la caliente? A ver, como... ¿15 minutos? Sí. ¿15 minutos? Claro, no tiene un tiempo específico, pero, o sea, sí. ¿Depende del calor? Claro, si es muy caluroso. Si es muy caluroso el día, va a tardar menos. Sí, claro. Y si está nublado, sirve igual, pero no va a ser lo mismo. No va a tener un agua, por ejemplo. Claro, va a estar tibio, no va a ser un agua caliente. Bueno, para los habitantes de acá, ¿cómo pueden modificar la vida este aparato? Muy bueno, muy, muy... es muy bueno. O sea, yo en mi casa actualmente tengo agua fría, pero ya estamos por poner agua caliente y es un cambio total. Tenés la ducha, tenés todo. Surgió como un proyecto didáctico-pedagógico. Nosotros, esta escuela pertenece a una escuela de Saldán, que somos un anexo y pertenece a Educación Rural. Y vino un dinero financiado de Nación, de PROMER, que son proyectos productivos locales. Y empezamos trabajando con producción de plantines orgánicos, que estuvimos vendiéndolos en la feria agroecológica y se anexó la parte del termotanque solar. Sale a raíz de relevar en la comunidad cuál es el problema o la necesidad. Entonces, bueno, con los chicos que vienen, la mayoría están acá en el barrio, decidimos construirlo porque aquí no hay calefacción más que con gas envasado, leña o eléctrico. Entonces, la idea de esta construcción era, si bien no es sacar el agua caliente caliente, pero por lo menos disminuir el uso de gas envasado, eléctrico o disminuir el consumo de leña.